¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Respuestas en 30 Minutos. Con ustedes, Elaine Félix. Y ustedes saben que para mí es todo un placer acompañarlos en esta media hora de pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Conoceremos cuáles son los países con la peor educación del mundo. Expertos explican si los seguros médicos protegen a las mujeres embarazadas. Especialistas aclaran si es normal que una mujer sangre después del sexo. Enseguida iniciamos con el contenido de hoy. Juan Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, reveló que República Dominicana ocupa el lugar número 146 en una lista de 148 países con la peor calidad de educación del mundo. Montaz informó que lo que más llama la atención es que tanto en el 2011 como en el 2013, República Dominicana aparece en los peores lugares de educación, comparado con otros países de América Latina, tanto en matemática como en lectura. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, realiza periódicamente consultas en distintos países, con el objetivo de evaluar la calidad de la educación y de los estudiantes. En la segunda entrega de los resultados del tercer estudio regional comparativo y explicativo de un grupo de 15 países evaluados, los de peor desempeño fueron República Dominicana, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Ecuador. Por otro lado, los países con los mejores resultados en educación fueron México, Chile y Costa Rica. La Educación en República Dominicana vive un constante proceso de reestructuración. Sin embargo, este tipo de evaluaciones demuestran que los esfuerzos realizados dejan mucho que desear. Según Juan Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, es necesario que se tomen medidas drásticas y sobre todo efectivas para mejorar la situación de la enseñanza en nuestro país. Vámonos a la calle para saber si la gente considera que la educación en las escuelas dominicanas es buena. En el aspecto privado, es buena, pero el gobierno debe enfocarse en invertir más en la educación pública. Ha mejorado, está mejor que antes ahora mismo. La educación, inclusive los libros escolares, son mucho mejores que los colegios. No, para nada. Es buena, están haciendo un buen trabajo, aunque algunos sitios docentes no. En parte ahora mismo está más o menos, más buena, porque con el plan de Dani y lo que ha puesto, yo supongo que ha mejorado un poco. Yo digo que sí que está muy buena, mayormente en las escuelas que yo estudié me dieron muy buena educación. Muy mala. Porque los maestros no están enseñando en la actualidad, los estudiantes prácticamente saben más que ellos. Porque no educan bien, porque no controlan a los niños, porque los niños hacen lo que quieran, van como quieran ir vestidos y nadie les prohíbe nada. Más o menos, porque faltan muchas cosas todavía. Tenemos escuelas, pero ahora hay que invertir en lo que es la educación en sí. Eso está al 100% bueno, bueno. Bueno, mejor ya hice daño. Claro, mejor ya hice daño. Después que estaba en Nilo Medina sí, ha mejorado bastante. Pero la UNESCO acaba de decir que la educación de este país es mala. Dice. Yo creo que este país, yo creo que está como en la país de América Latina, está como en el décimo. Que la educación no sirve, comenzando por los maestros. Bueno, necesita un poquito más de incentivo. Datos provistos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indican que la cobertura de la educación básica dominicana ha ido mejorando. Sin embargo, la calidad de los servicios educativos aún representa un reto. Para notar una mejora en la calidad de la educación, es necesario considerar elementos como la formación docente, el cumplimiento del calendario escolar y la práctica de un currículum educativo que abarque las necesidades actuales de los y las estudiantes. Es necesario que se creen políticas públicas que se basen en mejorar las condiciones de vida de los maestros, que se le dé prioridad a su formación académica, a mejorar su calidad de vida y a que puedan estar actualizados y preparados para satisfacer las necesidades de los y las estudiantes de hoy. Es vital que el Estado entienda que una educación efectiva no funciona solo con construir aulas y escuelas. Una educación que funciona necesita maestros preparados para educar y dispuestos a hacerlo de la mejor manera. Nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos conoceremos si los seguros médicos protegen a las embarazadas y más adelante aclararemos si es normal que una mujer sangre después del sexo. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que nos envíen sus opiniones sobre los temas que a ustedes les interesan. Mantenga la sintonía porque seguida regresamos. ¡Gracias!